Bueno gente, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer el cover que salió elegido en la encuesta de la pestaña de comunidad que es Rock and Rolles sin destino de callejeros Bien, primero que nada, acá voy a poner la tarjeta, básicamente donde pueden ver el tema completo para guiarse un tema que obviamente ya está en el canal Bien, a su vez también les voy a dejar por acá un archivo para que entiendan cómo es la estructura de la canción Esto me lo pueden pedir en la página de Facebook que está el link en la descripción Me lo pueden pedir, yo se los paso sin ningún tipo de problema Bien, me pasó que tratando de sacar el tema se me hizo bastante complicado armarlo para explicarlo porque no tiene decididamente un estribillo Tiene una introducción, tiene unos primeros párrafos que usan una secuencia de acordes distintas Bien, que van a estar marcadas, que lo van a ver Y después tenemos dos estructuras de acordes que se van repitiendo Serían como dos párrafos o dos estribillos Como quieran decirlo Parece que este tema no tuviera estribillo porque encima para colmo cambian las palabras Pero bueno, eso es el primer detalle Vamos a ir rápido con los acordes que tenemos en este tema Y nos vamos a dar cuenta que hay algunos que son bastante complejos Por eso no aconsejo este tema para muy principiantes Bien, hay que tener un poquito más de práctica sobre todo con acordes con cejilla Pero bueno, sería fa mayor Do mayor Re menor La menor Y acá viene lo complicado Si bemol Que ya lo voy a explicar bien cómo hacerlo Si bemol Y sol menor Bien, hasta acá, todo tranquilo Complicado Vamos a empezar por la intro Bien, la intro sería básicamente la siguiente Ah, voy a decir también que el rasgueo es el mismo Con algunas pequeñas variaciones en toda la canción Que después lo voy a explicar también La intro sería fa En fa simplemente voy a hacer la intro Y estas primeras trofitas Con esta secuencia de acordes Que no se repiten nunca en toda la canción ¿Bien? Imágenes de subir Imágenes de soñar Llegando a un lugar vacío Cientos de momentos fríos Y soledad Bien, ahí antes de volver al fa Es decir, a lo que sería esta segunda estrofa Con estructura de acordes distintos ¿Bien? Hasta ahí sería esa secuencia Y ahora va a cambiar Es más largo este tema Prácticamente lo voy a tener que cantar casi todo Bien, estos tres tipos de estrofas Los voy a cantar todos así se entienden bien Después Siempre relojeando el cielo desde el suelo y no arriba Sin saber Si creer Si esta lección de vida valdría mi fe Si este tren solo de vida me daría un lugar Y el corazón me aturdía con eso de que las paredes y el techo se van si hay libertad Bien, esa es una Y ahora vamos a empezar con la otra que empieza en Re menor Y es el robo adicto al arido Cuando se quiebran todos los sentidos con una canción Fue el que jugó todo el tiempo en mi mente Como abogado y libero para siempre de esta ciega razón De vivir De tratar de lograr Ser la revancha de todos aquellos Que la pelearon al lado de cerca muy lejos Y no pudieron reír sin llorar Te llaman si convocas Te llaman si pagas bien Bien, esa parte repite la anterior Bien, la que va a estar en igual color en el texto que le subí Para no hacerlo todo porque si no estaría haciendo básicamente el tema de nuevo Como ven tiene muchos acordes, muchas variaciones Acuerdes muy complejos para gente que por ahí está recién empezando Por eso digo que No se frustren Si están empezando Practiquen otro de los temas Otro de los tutoriales que haya Temas más sencillos que este Y sale, a mí me costó muchísimo Pero sale Después repite Básicamente lo mismo No se repite la primera Bien, esa estructura de los primeros dos frases no se vuelve a repetir Pero sí las otras dos Y son básicamente lo mismo Cambiando las palabras Igual, de todas maneras Van a tener el archivo Ahora voy a pasar a explicar el rasgueo Que tiene sus peculiaridades El básico sería básicamente este Lo voy a hacer más lento Para que lo entiendan Pero fíjense que En algunos hace como una pequeña variación Esto es lo que siempre les digo De que no se fíen tanto del rasgueo No lo hagan tan parecido Pueden cambiarlo No pasa nada Porque fíjense como hace Por ejemplo En la parte que dice Llenando un lugar vacío Como que hace algo totalmente distinto Pero bueno Eso lo van a ir viendo El base es el que yo Les pasé Bien Y bueno Mucho más que agregar de este tema No hay Es un tema bastante complejo Se me hizo complejo A mí Básicamente Encontrar la forma de explicarlo Porque no tiene Como que no tuviera estribillo Básicamente No tuviera estribillo Para mí sí Es la parte Y ese drogadicto al herido Pero después como lo cambia Esa frase Cuando dice En vez de una canción Dice rock and roll Es medio como extraño Pero bueno La cuestión es que Espero que esto se haya entendido Bueno Después los acordes Fíjense bien Los consejos que les puedo dar Con respecto a Fíjense que este mi bemol Fíjense que el mi bemol Que este me hizo putear bastante La verdad Es como si fuera un do Pero obviamente Tiene la La tónica Acá Bien Y tenemos que hacerle La cejilla No suena No suena La sexta cuerda Bien En la tónica En el mi bemol Y bueno Pero tiene Pareciera que tiene La figura del do Bien Si ustedes se lo Se ve ahí Si ustedes Se lo imaginan así Como si fuera un do Pero empezando En el sexto Bien Y haciendo la cejilla Es complicado Después por ahí Un acorde Que siempre cuesta Muchos que veo Es el si bemol Acuérdense que siempre En si bemol En do Cuando lo hacen De esta manera No suena nunca La sexta cuerda Bien Tienen que fijarse Cuál es la tónica Cuál es la que empieza Al mismo que en re Las primeras dos Se tienen que silenciar En el re La posición normal Suenan las cuatro cuerdas Bien Eso por ahí Son cuestiones Que la gente Que recién empieza No las tiene Muy en clara Y terminan Tocando acordes Que en realidad No son técnicamente Suenan parecido Pero no son Técnicamente Correctos Después Mucho Más que agregar No tengo Con respecto a este tema Y nada Suscríbanse Denle like Si les gusta Este tipo de contenido Sé que Sé que a la larga Esto ayuda Mucha gente Pero bueno Obviamente No se olviden De compartir Y de darle like Y nos estamos viendo Un abrazo para todos Música Música Gracias por ver el video.